Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Eli García Tamayo y hoy quiero presentarte, mostrarte la plataforma de marketing digital, todo en uno que yo estoy utilizando, a la que quiero mostrarte cómo he podido aumentar mis ingresos, tener más ventas, tener más prospectos, más clientes calificados, más prospectos calificados a partir de que decidí automatizar mi negocio y utilizar una plataforma que me ayudara a escalar mi negocio. Muchas de las veces creemos que únicamente, o que tener un negocio en internet es únicamente postear en redes sociales y la verdad es que no es así. Eso es únicamente una parte, una pieza importante, sí, de esta gran rompecabezas. Y otra de las partes de este rompecabezas es que tú tengas un sitio web y hoy te voy a mostrar mi sitio web que yo tengo en mi plataforma que me ha ayudado, pues obviamente, a mostrar mis productos y mis servicios. Esto que tú estás viendo aquí es el dashboard de la plataforma de Builderall, que por cierto, la plataforma ahora va a traer, este, estamos en pleno lanzamiento porque la plataforma se está renovando. Cada, 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 cada año nos da muchísimas mejoras, más herramientas, las herramientas que ya tenemos, les hace unas grandes mejoras para siempre estar a la vanguardia y para que nosotros podamos seguir trabajando de la mejor manera con la plataforma. Entonces, uno de los, para construir tu sitio web, uno, una de las herramientas es el constructor de Chita, que está aquí, que es el drag and drop Chita Builder. Vamos a entrar. Todo esto, todo esto yo lo construí sin tener que pagar más, sin tener que pagarle a alguien adicional, alguien, alguien, este, para que me construyera mi sitio web, porque cuando estamos empezando la mayoría de las veces, pues no tenemos, no estamos generando los suficientes ingresos para poder contar con todas estas herramientas que lo único que hacen, pues es potenciar nuestro negocio. Así que, no importa si tú eres un CEO de una gran compañía o simplemente estás comenzando tu negocio en internet, tú sí o sí debes de tener un sitio web porque es algo imprescindible hoy en día, ya que, como te voy a contar, tu sitio web, pues tiene, trae muchísimos beneficios para ti y para tu negocio. Así que, para que tu marca tenga éxito, un activo digital muy importante dentro de tu negocio, pues es tener tu sitio web que cumpla las necesidades que tú requieres para tu negocio y obviamente, pues para tus clientes. Y un beneficio muy grande que tiene el que tú tengas tu sitio web es que tú tienes un mayor alcance, porque tu página web la pueden ver cualquier persona. Tu sitio web está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. ¿Qué es lo que sucede cuando tú, por ejemplo, ves algún referente, algo que te llama la atención, alguien en redes sociales? Lo primero que vas a hacer es buscar en Google o visitar su sitio web para saber quién es esa persona, para saber quién es ese negocio, para conocer qué es lo que están, cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, qué es lo que está haciendo, qué es lo que te puede ofrecer. Y esto es mi sitio web. Todo lo configuré yo. La verdad es que esta es una de las cosas que la plataforma nos da. Es algo muy sencillo de hacer. Obviamente, sí hay una curva de aprendizaje, pero en el momento en que tú empiezas a tomar acción, empiezas a adquirir experiencia en crear tus sitios, los haces de manera muy fácil y muy rápida. Aquí lo que se pone en juego, pues obviamente es tu creatividad. Además, recuerda que hay grandes, nosotros todo el tiempo cuando queremos saber de algo, pues todo el tiempo estamos queriendo saber más y lo hacemos a través de Google y de YouTube, que son grandes buscadores. Entonces, qué mejor que tú tengas tu sitio web para que puedan las personas saber acerca de ti. Si te fijas, yo tengo aquí mi barra en donde las personas, si les gusta el sitio, lo pueden compartir a través de Facebook, a partir del mail, a partir de mensajes de texto. Esto lo pueden compartir por WhatsApp, por Messenger. Aquí tengo las notificaciones. Una herramienta muy importante en donde si tú le das permitir, van a estarte llegando notificaciones de todo lo que yo estoy haciendo talleres gratuitos, tanto de pago, toda la información que tú necesito, toda la información que tú necesitas, para que estés al pendiente de mis productos y mis servicios. Aquí, por ejemplo, pues ya tengo, me estoy presentando, quién soy, qué hago. Aquí, por ejemplo, esto es algo que me encanta porque yo no tengo que irme a ningún, no me tengo que ir de estar brincando de plataforma en plataforma para poder estar conectando las herramientas, sino que ya Pilderon tiene más de 40 herramientas que yo únicamente lo que hago es conectar para poder crear todos mis servicios y crear todo ese ecosistema digital que yo requiero para potenciar mi negocio. Aquí, si tú das clic, inmediatamente te lleva, pues para que tú tengas sesión, una sesión gratuita conmigo de 45 minutos. Si quieres información acerca de cómo emprender negocios en internet o si te quieres unir a mi academia de crear online 360, pues aquí también tú haces una cita y yo te doy absolutamente pues toda la información. Y aquí, por ejemplo, está mi barra en donde puedes tener contacto conmigo, en donde tú, si tú le das clic, pues en automático te lleva a mi WhatsApp para que me pidas más información. Están todos mis servicios que puedo, lo que yo te puedo ofrecer, aquí está lo que yo hago, todo esto, tú vas dándole clic a cada una de estas ventanas y tú vas teniendo información acerca de mí. También tengo mi blog, que es algo muy importante porque así las personas están conociendo todo lo que yo estoy haciendo, cómo trabajo, la información que, la formación y la información que yo te doy. Aquí le damos clic al blog y aquí están mis artículos, igual sigo dándoles más información acerca de mí, el trabaja conmigo, el igual el que sigan en contacto. Aquí están algunas de mis publicaciones, aquí te invito para que te unas a mi grupo de Facebook, para que pidas acceso y seas parte de mi comunidad. Aquí te hablo de varios artículos que para mí es importante compartir contigo para que tú entiendas lo que es esta nueva economía digital y esta nueva manera de generar ingresos a través del internet. Y te doy opciones, te doy información acerca de lo que para mí es importante porque yo no únicamente tengo mi academia online, sino que yo tengo diversos negocios a través de internet que gracias a la plataforma, pues yo he podido automatizar, me han ahorrado tiempo, me han generado más ingresos. Aquí, por ejemplo, si tú quieres saber acerca de mí, también das clic. Si te fijas, todo es un ecosistema digital, te lleva a que conozcas mi historia de emprendimiento, te llevo a una página en donde yo te platico cómo pasé de ser ama de casa a tener mi propio negocio en internet y cómo ganar dinero aún sin que tú sepas nada de tecnología o muy poco. Y gracias a todo, a esta gran oportunidad que me di de aprender, de conocer la herramienta y de aprender acerca del marketing digital y todo esto es como yo he podido conocer mi pasión, he podido conocer lo que me encanta hacer y a través de mi negocio puedo ayudar a muchísimas más personas que apenas están emprendiendo en internet o que ya tienen un negocio, pero quieren escalarlo o pasar al siguiente nivel. Aquí te platico acerca de todo lo que ha sido mi recorrido, mi proceso, porque eso es algo que yo les recalco muchísimo a las personas, el emprender en internet y en cualquier negocio, aunque no sea en internet, todo absolutamente como todo en la vida, pues es un proceso. Y te voy contando aquí toda mi historia. Esto, aquí por ejemplo también tengo todo, te platico acerca de todos los productos que yo tengo, mis mentorías, yo formo parte, estoy en un multinivel en redes de mercadeo, también te hablo de esto, tengo mentorías personales, asesoro a personas para que sepan cómo emprender en internet, cómo si para ellos es el siguiente paso y poder escalar su negocio a través de utilizar herramientas digitales, tengo un negocio también de servicios que son de servicios esenciales para las personas, te invito a que te unas a mi equipo. Aquí en la descripción arriba del video te voy a dejar el link de mi sitio web para que tú lo visites, para que tú conozcas todo lo que yo te puedo ofrecer para que puedas conocer todo lo que yo puedo ayudarte. Y si tú quieres crear tu sitio web, te pongas en contacto conmigo para yo poderte ayudar y poderte compartir toda esta información y puedas potencializar tu negocio, puedas generar más ventas, generar más prospectos calificados obviamente para tu negocio. Aquí también te hablo de temas que comparto contigo que para mí son importantes para poder, que me han permitido desarrollar y construir pues un negocio con conciencia y con propósito conectado a tu esencia. Para mí eso ha sido fundamental, no buscar el dinero por el dinero porque pues obviamente en un principio pues todo mundo es lo que queremos, pues pues obviamente generar ingresos porque necesitamos el dinero para nuestra vida, para pagar cuentas, pero cuando empiezo yo todo este, este proceso me doy cuenta de que a partir de mi producto y de mi servicio puedo ayudar a muchísimas personas y hay un cambio de mentalidad que es algo, una de las cosas, una de las cosas, una de las cosas que yo tengo es transformar tu mentalidad y todo eso lo vas a conocer en mi historia, te voy a dejar aquí el link de mi sitio web para que te vayas a conocer acerca de mí y leas todo el proceso que yo he vivido para llegar a este punto, para llegar a este resultado, o sea, estar facturando más de mil dólares en mis productos, tan solo únicamente por recomendar la plataforma y además de mis productos y servicios que yo tengo, de las mentorías, de mi academia, a partir de los negocios que tengo, que hago de networking. Entonces, pues la verdad es que para mí ha sido un antes y un después el obtener, el tener la plataforma. Aquí también te invito para que le des like, le des, perdón, clic y puedas tener mi curso de marketing digital para principiantes, en donde yo te invito para que te registres y puedas conocer tus primeros pasos para emprender en internet y también vas a ver toda esta ruta que yo estoy creando, todo este ecosistema digital que tengo en donde las personas únicamente están conociendo mis productos y mis servicios, no se están, no se salen dentro de, no se salen de mi ecosistema digital, sino que yo los llevo por esa ruta para que conozcas todo en lo que yo te puedo ayudar. Así que aquí hay también un botón para que si crees que ya es la hora de que quieres un cambio en tu vida, si crees que ya es la hora de saltar al siguiente nivel, de generar más ingresos, de emprender un negocio en internet de manera profesional, de que quieres crear un ecosistema digital y no sabes ni cómo empezar, no tienes idea, pues dale clic aquí para que te pongas en contacto conmigo y por supuesto que a mí me va a encantar ayudarte a crear y a desarrollar tu negocio en internet. Y aquí están mis redes sociales para que tú te pongas en contacto conmigo, te unas a mi comunidad para que podamos estar en contacto para en lo que yo te pueda ayudar. Así que esto es lo que yo te quería mostrar acerca del sitio web. Recuerda que un sitio web te va a ayudar a que crezca tu negocio, porque tu sitio web te va a ayudar a encontrar nuevos clientes, te va a ayudar a potenciar tu marca personal. Vas a estar creando activos digitales que le llamaríamos pasivo en el sentido en que todo el tiempo van a estar allí y los vas a poder estar replicando, compartiendo. Es algo que haces una sola vez y lo sigues y lo sigues y lo sigues compartiendo y eso te ayuda a crecer y a potenciar tu negocio. El tener un sitio web, un blog, crear videos, crear recursos en donde las personas les estés compartiendo contenido de valor para que te conozcan, para que sepan todo lo que tú puedes hacer por ellas y para que esas personas conozcan esa solución única que tú tienes para darles. Así que un sitio web te va a ayudar a estar en constante contacto con tus clientes. También algo que me encanta es que aquí el sitio web, pues como te digo, trabaja por ti. Así que como ves, pues no es necesario que creas que tienes que saber muchísimo de tecnología, tienes que saber muchísimo de programación. La verdad es que la plataforma es muy amigable y te facilita muchísimo las cosas para que tú puedas crear esos activos digitales con ayuda de herramientas de marketing digital profesionales. Y si te unes a mi equipo, pues obviamente tienes bonos de más de 1,200 dólares que yo te estoy dando únicamente por unirte a mi equipo en donde tienes acceso a mentorías, en donde tienes acceso a grupos especiales, en donde yo les comparto información, en donde tienes acceso a mi academia, en donde te llevo paso a paso a construir tus activos digitales, tu sitio web, tus embudos. Todo eso yo te lo enseño. Así que no pierdas tiempo. Ponte en contacto conmigo. Te voy a dejar la URL de mi sitio web y también te voy a dejar otro enlace para que le des clic y te suscribas y veas todo lo nuevo. O sea, es de los primeros en ver todo lo nuevo que trae la plataforma de Builderall en donde tú vas a poder ser de los primeros en ver las novedades de la plataforma y además lo que me encanta de la plataforma es que también vas a poder entrar si decides registrarte e ingresar a mi equipo, vas a poder participar por premios de hasta más de 17,000 dólares. Así que la invitación está hecha, tu oportunidad está ahí. Ya es únicamente de que tú tomes la decisión para unirte a mi equipo, para que tú puedas expandir tu negocio, para que tú puedas crecer, para que tú puedas pasar al siguiente nivel. Así que por mi parte, pues es todo. Te agradezco y pues nos vemos en un siguiente video.